A continuación, damos la palabra al Franklin Ramírez, quien es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, y cuyas líneas de investigación comprenden, por un lado, los procesos de movilización colectiva, politización y participación democrática en los países andinos, y por otro lado, el retorno estatal, el conflicto postneoliberalismo y el conflicto postneoliberal en América del Sur, entre otras. Bienvenido, Franklin. Gracias. Gracias, buenos días con todas, todos. En primer lugar, quería agradecer la organización del evento, en particular a Santiago Ortiz. Quería saludar la confluencia entre la Universidad Central, el programa de Sociología, de Ciencias Políticas, y la iniciativa de Flaxo respecto a este coloquio. Me parece que en un momento de devastación del Estado y de barbarie, es fundamental que los hilos del pensamiento crítico confluyan al servicio de una salida democrática a la crisis, y espacios como este me parecen claves en esa perspectiva. Entonces, saludar muchísimo y esperemos que se multipliquen estos espacios, estas iniciativas. Yo voy a trabajar el día de hoy una investigación en curso, que ya tiene ciertos avances respecto a lo que denomino cambios y deslocaciones de los proyectos políticos en disputa en América Latina en el siglo XXI. Esta problematización está ligada, digamos así, a la discusión contemporánea sobre una suerte de segunda ola de la izquierda en América Latina, a partir sobre todo de los triunfos de Petro, Boric, Lula, etc. Que vuelve al debate sobre las características de este nuevo giro a la izquierda, y la literatura tiende a centrarse en la comparación con el primer giro de inicios de siglo, encabezado por la elección de Chávez a fines de los años 90. Entonces, hay una literatura que en la lógica esta de ciclos, de giros, de retornos, del péndulo izquierda-derecha vuelve a colocar como un nuevo momento, un punto de inflexión en los últimos años que otra vez dejaré aislado a la derecha en ciertos países. Entonces, debemos crecer otra vez esta literatura y esa lógica de las alternancias no permite ver con claridad el conjunto del campo político y cómo se han ido alterando las relaciones de fuerza, el campo de la lucha en su conjunto en el marco de las dos últimas décadas en la región. A partir de esta perspectiva, de esta cuestión de hasta qué punto se trata de un nuevo giro a la izquierda o si lo que está en juego más bien es una reconfiguración del conjunto del campo político, del conjunto del campo de la lucha, del conjunto de la lucha. Yo he retomado una literatura que surge a mediados y fines de los 90, sobre todo en el Brasil, una serie de investigadores de filiación gramsciana que proponen a la luz del debate con la noción de estado ampliado en Gramsci y todo el trabajo sobre cultura, política y hegemonía, proponen esta noción de proyectos políticos, como la relaboran en función de los cambios en la transición democrática, de la emergencia de los movimientos sociales, de las disputas en la sociedad civil, de la centralidad de las demandas y de las instituciones participativas en los años 90, proponen esta noción de proyectos políticos y asumen que, digamos, desde inicios de los 90 hasta inicios del primer giro a la izquierda, vamos a decirlo así, hay dos grandes proyectos políticos en disputa, lo que ellos denominan el proyecto neoliberal y el proyecto participativo democrático o popular participativo. Son los dos grandes proyectos. En torno a la disputa entre estos proyectos se organiza el conjunto de la lucha política, los vaivenes entre la izquierda y la derecha, pero sobre todo la disputa ampliada en la sociedad por la dirección histórica de las fuerzas sociales. Esta tesis es relevante en dos sentidos. En un primero, porque en su momento, cuando están ellos disparando estas discusiones, en particular Evelina Danino, Coutinho, Nogueira, todos como la izquierda gramsciana brasilera, ellos discuten con otra parte de la izquierda que está en un diagnóstico en los años 90 que se centra mucho en una suerte del momento totalitario del neoliberalismo, ya en los noventas. Había transición, democracia, pero ellos referían a un momento totalitario del liberalismo que significaría el cierre de la política, el cierre del conflicto, el cierre de la disputa política. Entonces aquí ya se planteaba una cuestión, es decir, hay una disputa política versus una tesis que dice que el neoliberalismo había cerrado de modo totalitario la cancha de la política. Estos trabajos se insertan en una discusión sobre, en documentar, en términos históricos, sociológicos, políticos, la idea de que hay una disputa abierta y que la idea de un momento totalitario o de cierre de la política es por diversas razones errada. Por otro lado, cuando ellos afirman la centralidad del proyecto autoritario, del proyecto neoliberal y del proyecto participativo como ejes del campo gravitacional de la lucha política en la región, están sugiriendo que el proyecto autoritario, que es el gran tercero en disputa, está en las periferias de la contienda. Luego de las transiciones democráticas de fines de los setentas, inicios de los ochentas, el proyecto autoritario se margina, queda, está presente lógicamente por la implantación de una cultura autoritaria, colonial, etcétera, pero la centralidad del campo de lucha se organiza en torno a la tensión entre el proyecto neoliberal y el proyecto democrático participativo. Esta tesis también tiende a contradecir este diagnóstico del momento totalitario de la política y de una literatura extensa en la región que observaba de partida la articulación entre neoliberalismo y autoritarismo. De algún modo, lo que estos autores sugieren es que la disputa, la polaridad central a la que me refiero, supone un momento del énfasis, digamos así, del momento democrático del neoliberalismo y la disputa desde la izquierda, que reconociendo el juego democrático, entra a disputar los contenidos institucionales y normativos de la democracia. Entonces, en el trabajo este, que es como muy, muy citado, muy discutido, se llama La Disputa Democrática en América Latina, que publican Danino, Olvera y Panfici en 2005, pero que es un proyecto que viene sumando investigaciones y trabajos, toda una compilación, al menos desde mediados de los noventas, en este trabajo ellos sostienen con claridad que, a pesar de sus diferencias sustantivas, el proyecto neoliberal y el proyecto participativo tienden a confluir en el terreno democrático y tienen, de algún modo, un similar engranaje de reconocimiento de la democracia, aunque cada uno entiende la democracia de modo distinto. Por eso es que el proyecto autoritario, en esos años, queda relegado a la periferia, a los márgenes de la lucha política. La pregunta, entonces, tomo este trabajo por dos razones, porque, de algún modo, teoriza esto antes de la consolidación del primer giro a la izquierda, esta disputa estaba traccionando las fuerzas sociales, los bloques de poder, organizando la disputa por el Estado, ya después de la transición democrática, y de algún modo explica el giro a la izquierda, el declive, la pérdida de hegemonía del neoliberalismo a fines de los noventas. Al mismo tiempo, a partir de esta, digamos, de este planteamiento, uno puede poner un punto histórico de comparación para seguir la transformación de estos proyectos, y un poco lo que estoy preguntándome yo, ¿hasta qué punto esta suerte de nuevo giro a la izquierda hoy en día todavía está anclado, está organizado en torno a la disputa de estos dos grandes proyectos políticos? Al mismo tiempo, este trabajo se me hace muy útil precisamente por esta noción de proyectos políticos que remite a todas las discusiones con Gramsci, desde Gramsci, en América Latina, y que como se ve en los años, en las últimas décadas, ha seguido jalonando con fuerza las ideas, los planteamientos teóricos, analíticos, y el debate tanto político como académico en el conjunto de la región. esta noción de proyectos políticos remite a la vincula por un lado la dimensión estratégica de la política, si quieren ustedes, la lucha por dentro en, hacia el Estado, gobiernos, partidos, instituciones, con las diversas representaciones sociales y culturales que orientan la actuación política de los diferentes sujetos. La noción de proyectos políticos entonces abarca la dimensión estratégica de la política y la dimensión cultural, societal de aquella en el marco de la participación de movimientos, ideas, intelectuales, representaciones que orientan e inciden en la lucha política. Se trata de ensamblajes colectivos que portan visiones encontradas sobre la vida en la sociedad. Es claro que la lucha política nunca se ciña las batallas por el Estado que bebe del despliegue de una multiplicidad de sujetos que también pujan abajo por la orientación histórica de lo social. Citando estos trabajos, traduciendo un poco el portugués, estamos usando el término proyectos políticos en un sentido gramsciano para designar al conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo, representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad y que orientan la acción política de los sujetos. En esta comprensión, esta elaboración teórica de esta noción, claramente están en juego, entonces diré brevemente esto, una alusión a la idea del Estado ampliado en Gramsci y la problematización sobre los vínculos indisociables entre cultura y política que ya se han venido discutiendo largamente en estos días. respecto a lo primero, la idea clave ahí es esta como la crítica al empobrecimiento teórico de las perspectivas que asimilan la política al Estado y que confunden el Estado con el gobierno. Con Gramsci se plantea claramente una visión ampliada de la política que a menudo permite posicionar esta idea de que todos los ámbitos de la realidad están atravesados por la política, como dice Coutinho, todos estos elementos contienen a la política como elemento real o potencialmente ineliminable, la política no puede ser eliminada de la sociedad. Estos planteamientos, esta visión ampliada de la política le permiten redefinir y ampliar la noción de Estado a Gramsci y dar cuenta de procesos en los que sobre todo irrumpen las masas de la política en los movimientos que es parte de esta ampliación de lo político de lo público y que hacen referencia a esto que Marco Aurelio Nogueira denomina una politización de lo social o una socialización de lo político. Ambas cuestiones son claves para entender los límites de entender la lucha política en torno a los giros gubernativos, a los giros de las disputas entre las élites por los gobiernos y a la necesidad de observar estos giros al interior de más amplios proyectos políticos que articulan visiones del Estado, intereses partidarios, intereses estratégicos de gobierno con visiones de la sociedad más fragmentadas, más heterogéneas, más dispersas, pero que se anclan en el seno de la sociedad civil. Es en torno a la confrontación entre estos proyectos políticos que se delinea, que se establece, que se configura un campo de lucha, un campo de conflicto, un campo de contienda, un campo de lucha política que al mismo tiempo va constriñendo las opciones, las posibilidades de la disputa, del alcance de los proyectos que están proyectando sus representaciones y sus visiones del mundo en la sociedad. Esta es una noción, además, como insiste Danino y compañía, en esa articulación entre intereses estratégicos y representaciones, discursos, ideas, es decir, la imposibilidad de disociar cultura y política, todo el campo de la hegemonía, la lucha de las ideas, la disputa por el sentido común, que vuelve indisoluble el nexo entre cultura y política en la comprensión de la disputa hegemónica. Esta noción de proyectos políticas, quizás estrechando ahora un poco más del debate, enfatizan en el tema de la intencionalidad. Hay una agencia política que está arraigada entre la sociedad y el Estado buscando dar dirección a las fuerzas sociales, a lo social. Es una noción que articula cambio y continuidad y aquí hay todo un debate, sobre todo con Inglinton, Williams, respecto a esta idea de que los proyectos políticos al mismo tiempo se anclan en configuraciones culturales existentes, pero introducen nuevos elementos que van tensionando y transformando los repertorios culturales, ideológicos en cada sociedad. Claramente esta noción de proyectos políticos excede a la idea mucho más limitada de programas partidarios y al mismo y eso hace que no sea una idea totalizante como digamos decir de cuerpos ideológicos culturales y políticos ordenados sino contradictorios en su interior fragmentados muy amplios en los que confluyen diversas fuerzas políticas diversos actores sociales diversas instituciones y esa heterogeneidad precisamente alude a esa forma de ver la relación entre Estado y sociedad entre política y cultura que supone un carácter heterogéneo abigarrado de los proyectos políticos en disputa son además construcciones colectivas tienen un anclaje societario pero están orientados están su carácter distintivo reposa en su vinculación expresa con la acción política después hay varios elementos más mucho más descriptivos en términos sociológicos que tienen que ver con con yo rescataría tres cosas la primera al interior de los proyectos políticos hay hay una dimensión colectiva pero también hay una presencia individual en la lucha política y esto es clave porque mucha de esta literatura está influida por la discusión de los nuevos movimientos sociales en américa latina y en los últimos años ha insistido mucho en algo que a veces escapa al análisis de enclave gramsciano que es la dimensión individual de la lucha política las narrativas proyectivas de los individuos y cómo esas narrativas están ancladas en espacios políticos colectivos y de disputa más amplia una segunda dimensión que es clave en la línea gramsciana marxista es anclar la configuración de los proyectos políticos a las relaciones y posiciones de clase que forjan unos determinados horizontes intereses vivencias y culturas compartidas sobre la base de los cuales se van proyectando ideas políticas y proyectos en el tiempo y una tercera dimensión que ya he insistido en algún modo desde esta hay una hay una una dimensión institucional en los proyectos políticos es decir como estos proyectos más allá de quien esté en el poder estos proyectos están atravesados por su influencia su acceso al estado a las instituciones a las ONGs que son también a los ONGs a los sindicatos de los partidos que son también un terreno de disputa política y de construcción de estos partidos entonces hay un anclaje societal colectivo pero hay una dimensión estatal en los proyectos políticos que permite observar esta idea de la algo que decía Santiago no contraponer sociedad versus estado sino observar la complejidad de sus interacciones y de sus articulaciones entonces a partir de esta categoría de proyectos políticos que bebe de la influencia intelectual Gramsciana la idea del estado ampliado el replanteamiento de las nociones de cultura y política estos trabajos están muy influidos al mismo tiempo por la emergencia de los movimientos sociales en los años 90 su capacidad para ampliar e irrumpir en el espacio público y para colocar a la sociedad civil como un terreno efectivo de lucha acción y despliegue político el reconocimiento de esta cuestión permite afirmar a una amplísima corriente de esta literatura que yo creo que articula tanto a trabajos Gramscianos neogramscianos como avermacianos y en un sentido más amplio esta idea de la existencia de una nueva cultura pública de una nueva cultura política que emerge en la lucha en los nuevos movimientos sociales que replantean los nexos entre estado y sociedad en una clave de ampliación de derechos de ciudadanía de disputa por el proyecto democrático y que excede los límites que había impuesto la transición en torno al proyecto elitista schumpeteriano de la democracia liberal del gobierno representativo esta inserción de los movimientos en la disputa democrática o por la democracia es fundamental para entender el alcance de la tesis de la polaridad entre el proyecto neoliberal y el proyecto participativo el proyecto la reemergencia la implantación del proyecto participativo en América Latina tiene que ver entre otras cosas con ese alcance de la con el interés de los movimientos para insertarse en la disputa por la democracia y por la readecuación estratégica de la izquierda que reconoce el juego de la democracia y entra a las elecciones de hecho en los noventas empiezan a ganar elecciones locales del PT el Frente Amplio en Venezuela en Perú en Izquierda Unida y a diseñar instituciones participativas en lo local que después serían claves en las experiencias nacionales pero al mismo tiempo insisto estos trabajos observan enfatizan una distinción entre el proyecto neoliberal y el proyecto autoritario y aquí le dedican muchísimas páginas a esto para señalar que aún si los elementos autoritarios del proyecto neoliberal son múltiples con la transición el proyecto neoliberal asimiló internalizó reconoció el juego electoral el juego de la alternancia de la disputa democrática reconoció derechos políticos y civiles y reconoció el espacio de la sociedad civil algo que Alejandro Moriano mencionaba también ayer como parte de la lucha política que no significa sino un gesto minimalista respecto a este juego democrático pero que lo diferencia del proyecto autoritario sobre todo si pensamos en el legado y en la secuela y en la secuela del autoritarismo en la región a partir de esto y yo exploro tres hipótesis tres cuestiones tres procesos que hemos visto en los últimos años yo diría entre lo que se ha denominado la crisis hegemónica de la izquierda después de algunos hablaron el nuevo ciclo de derecha Macri y tal y ahora otra vez estaríamos en la izquierda es un poco apresurado todos estos ciclos ahí me parece que hay que tomar con pinzas con muchas pinzas de esto pero hay tres fenómenos que dan pistas para interrogar cómo se ha reorganizado el campo de disputa política hasta qué punto esta polaridad entre proyecto liberal proyecto participativo sigue en juego y hasta qué punto ese carácter periférico y marginal del proyecto autoritario se sostiene yo diría que hay tres procesos que hay que tomar en cuenta el primero que hay una interesante literatura politológica que está usando la noción de neogolpismo para diferenciar con los viejos golpes de los años 70 para decirlo rápidamente el primer proceso es este un carrusel neogolpista con altísima turbulencia institucional que atraviesa múltiples alternancias Brasil Perú y Bolivia por decirlo rápidamente en los últimos años primer proceso el segundo proceso clave clave me parece a mí en la hipótesis que voy a plantear es el auge de líderes y movimientos de extrema derecha o neofascistas con amplio eco social y cultural y el tercero que algo mencionó Santiago aquí hoy de otro modo pero que dialoga con lo que pienso sugerir es la fragmentación y confrontación en la izquierda y el campo popular en medio del reposicionamiento populista y el dinamismo de nuevas luchas sociales estos son tres procesos que a mi modo de ver interroban largamente la continuidad del campo de la lucha política en la lógica que nuestros autores venían planteando si las dos primeras dinámicas neogolpismo y radicalización de las derechas aluden la centralidad del proyecto autoritario y el declive del neoliberalismo democrático tal como se lo venía reflexionando en los últimos años la última cuestión concierne el aplanamiento del programa radical democrático tras el primer giro a la izquierda dicho de otro modo el autoritarismo dejaría su carácter periférico y se recompondría y estaría en el centro de la contienda política esto digamos tanto por fuera como dentro del proyecto neoliberal cuya faz democrática entra en declive y por otro lado esta idea de un aplanamiento de un achatamiento de la de la de la de la del filón radical democrático que se había colocado tras o tras durante antes del primer giro a la izquierda radical democrático participativo etc desde esta perspectiva no parece claro que no parece claro que el que el nuevo momento del nuevo giro a la izquierda se plantee en el mismo en el mismo campo de lucha que que instauró y que y que traccionó el juego político a inicios de siglo sino que estamos asistiendo a una una reconfiguración ampliada del campo político en el que se inserta este giro a la izquierda en un sentido muy acotado de sus de sus posibilidades y sus alcances en términos de de sus proyectos y de su cambio político brevemente en relación a esta nueva centralidad autoritaria remito a esta noción del neogolpismo entre 2002 y 2018 se contaron siete intentos de golpes entre exitosos y fracasados según los trabajos de de Moreno y Figueroa de 2018 para acá entre el giro de la izquierda y el auge de la derecha otros tres golpes más en Bolivia Perú y Brasil el último de Brasil en enero 2023 es es fundamental porque articula bien esta reconfiguración autoritaria con la radicalización de las derechas esta suerte de nueva centralidad autoritaria remite también al modo en que en los últimos años se ha gestionado la protesta social el conflicto los los destallidos en un marco de un enmarcamiento de estos destallidos como enemigos internos en clave de seguridad esto como algo transversal en la región y que tuvo sus antecedentes antes tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela y Nicaragua con esta con esta inercia autocrática de proyectos que se inscribieron en la izquierda tiene que ver con la el carácter central que está teniendo en los en las ideas de los imaginarios políticos ayer veía en Colombia en primera etapa Bukele su gran transformación como que también el el autoritarismo libertario está fraguado en esta clave en este autoritarismo de neoderecha se habla ahora del autoritarismo milenial está claramente anclado en expresión de esta de este arraigo del autoritarismo además no porque en la lógica de los proyectos políticos hay que observar su su lugar en el estado pero sus sus anclajes sociales los estudios comparados de opinión pública vienen observando con 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 nitidez cómo se incrementa el sostenimiento social a salidas golpistas ante la crisis con 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 desplazamientos del 50% del 10% que había en el 2010 al 30% en 2020 entonces acá hay una pista clave de que el proyecto autoritario ya no es periférico está en el centro de la contienda y que la polaridad entre el proyecto neoliberal y el proyecto participativo en el interior de y en torno a la democracia luce desplazada del mapa un segundo elemento rápidamente de este de la radicalización de las derechas y aquí quiero mencionar que no sólo se trata de del impresionante éxito electoral ¿no? Bolsonaro pero también Cast en Costa Rica la unión de liderazgos evangélicos llegó al balotaje en las elecciones pasadas está el caso de Emilei en Argentina está el caso de Cabildo Abierto incluso en un país como Uruguay ¿no? que es una fuerza que como Bolsonaro o Cast se reconoce en el legado de los gobiernos autoritarios de los años 70 y que paradójicamente y esto es clave Cabildo Abierto forma parte de la coalición de gobierno de la calle POU ahora o sea del gobierno de la supuesta derecha neoliberal algo que también observamos a lo largo del ciclo de Bolsonaro donde toda la derecha incluso diría el centro la socialdemocracia de Fernando Enrique Cardoso de lo que fuera la socialdemocracia de Enrique Cardoso sostuvo a Bolsonaro sostuvo largamente y otras expresiones ¿no? en Bolivia la unión juvenil crucenista el uribismo la radicalización de la derecha ecuatoriana con lazo etcétera etcétera hay una implantación cultural social una movilización una capacidad de estas fuerzas de ocupar la calle la dinámica antiderecho la contestación de todos los avances de la izquierda la extensa batalla cultural de la que habla Stefanoni en su trabajo y es clave remarcar esto porque hay una cierta parte de la literatura de los procesos políticos latinoamericanos ahora que en su momento asimilaron que la derecha se moderó durante el giro a la izquierda o por el giro a la izquierda una moderación un poco Macri un poco la derecha chilena como ejemplos paradigmáticos pero a partir de allí o durante estos tiempos lo que vemos más bien es que las derechas que en su momento se pensaron como democráticas o como parte de este proyecto neoliberal tienden a ser claramente jalonadas basculadas reposicionadas y a entrar en coalición abierta con estas fuerzas de extrema derecha neofascistas que ellas sí están en plena negación de derechos fundamentales de la noción de la democracia y ahora hay una multiplicación de la literatura sobre la radicalización de las derechas de esta noción de derecha extrema de derecha radical etcétera etcétera comparaciones con las formas se está usando con las formas de la extrema derecha en Europa los neopopulismos de derecha radical en América Latina la literatura es enorme para dar cuenta de esto pero yo llamo la atención en particular se abre otra vez la discusión sobre el fascismo el neofascismo ahí me remito sobre todo al trabajo de Fierenstein en Argentina que antes del intento de magnicidio de Cristina Kirchner habría que agregar antes del intento del atentado que recibió Francia Márquez entonces se van multiplicando las señales de neogolpismo violencia por aquí contestación social esto con éxito electoral y con una capacidad de interpelar a los sectores más jóvenes de la sociedad no es solo un juego de cúpulas y de tres líderes con cierto arraigo en las redes sociales sino de una impregnación social mucho más amplia pero Fierenstein habla de este neofascismo como una práctica social que moviliza a grandes colectivos en torno a una política de odio la discusión sobre la política de odio es enorme en la región ahora y hostilidad hacia particulares grupos en nombre de sus características básicas todo esto para afirmar que yo sugiero el declive del proyecto neoliberal democrático o quizás la articulación entre proyecto autoritario y proyecto neoliberal que viene que supondría un giro sustantivo del campo de la lucha política y yo creo que jalona todo el tablero hacia otro lugar y me remite a una discusión enorme que está en los trabajos de Wendy Brown de Dardot y Laval sobre sobre el entroncamiento entre neoliberalismo y neofascismo en tanto el proyecto neoliberal produce sistemáticamente un régimen de poder que enfatiza al mismo tiempo una libertad individual no democrática abocada a desmontar el vínculo social la solidaridad colectiva y el bienestar público y una fuertísima idea de autoridad esto es lo que está en juego y por último tomo dos minutos con esto con respecto al proyecto participativo al proyecto democrático popular como querramos llamarlo Santiago hizo alusión a algunas cuestiones que también tienen lugar en mi trabajo y aquí yo diría básicamente en torno al giro a la izquierda hay una reimplantación populista yo creo que no hay que votar esa categoría que reorganice el conjunto del campo popular es súper interesante en toda esa literatura sobre proyecto participativo en los años noventas no se habla del populismo no existe el populismo para estos autores gramscianos brasileros y tal es una mala palabra no está es algo contra lo que hay que combatir y que se coloca en todo el viejísimo debate no de portantiero con la clave está ahí pero nada el populismo va se planta ahí jala un poco lo que has dicho jala movimientos sociales gana elecciones se coloca en el centro de la contienda política y es clave yo decía en su momento al inicio hay un aplanamiento del proyecto radical democrático en la izquierda y este aplanamiento concierne entre otras cosas y solo me voy a concentrar en esto en la idea de la participación del populismo el populismo es una forma de hablar en nombre del pueblo de representar al pueblo el liderazgo sea pensando en la clove como fuere asume la representación de las demandas sociales se coloca por encima de ellas y habla en su nombre si los movimientos sociales y la nueva izquierda de los noventas invocaban la participación popular directa la deliberación el lugar de la sociedad en la toma de decisiones del populismo lo que hace es representar esa demanda y situarla en el plano único del liderazgo político en ese sentido la participación queda relegada a un segundo plano queda por fuera o queda subordinada a la idea de la representación popular y esto es clave en el aplanamiento del discurso y del proyecto radical democrático y diferencia yo diría hay un problema de lógica política no me quiero meter en estas lógicas matrices gramáticas la gramática populista y la gramática de la nueva izquierda la gramática clasista se diferencian largamente y aún más y cierro con esto con la emergencia de una multiplicidad de nuevos movimientos sociales y aquí en particular yo quisiera enfatizar al feminismo como central en esta nueva emergencia en el nuevo ciclo 2015 hacia adelante en su capacidad de articulación de una multiplicidad de luchas de los movimientos antirracistas negros campesinos y en esta lógica y en esta dinámica de sobre todo de implantar una nueva lógica de articulación que no es la del populismo que no es la de la hegemonía y que se estaría pensando aquí tengo muchas dudas pero sugiero se estaría pensando con fuerza en torno a esta idea de la interseccionalidad pensar la interseccionalidad como no como el método de análisis sino como una nueva lógica política que tensiona la lógica populista que tensiona la lógica de las alianzas de las articulaciones de clases tradicionales y que evidencia nueva izquierda vieja izquierda populismo nuevos movimientos sociales todo esto que estaría dentro del campo popular participativo pero con sus lógicas diferenciadas sus disputas enormes y la gran pregunta ¿hasta qué punto esas lógicas son compatibles en un momento de avance del proyecto autoritario de reimplantación del momento fascista del declive del neoliberalismo democrático este es del terreno en el que se juega el nuevo ciclo de la izquierda y ahí me parece cierro con esto la noción de proyecto político en este sentido ampliado es muy útil para reflexionar en esta nueva cancha muchas gracias perdón por la demora y